¡Suscríbete al canal! Tengo que no dejen de alentarte con sus gritos, cuando te jugas entero los dos puntos de rigor. Pero si la mala suerte quiere que salgas vencido, se conforman porque saben que has perdido con honor. Nacional, es el grito de tu hinchada, son las voces de la barra que te alientan sin cesar. Nacional, tu casaca color verde, como es verde la esperanza de que llegues a triunfar. Nacional, has conquistado de tu hinchada lo mejor, y es el grito emocionado. Nacional, nacional. Custodiando los tres palos agrandado está Navarro, con una línea de cuatro que defiende con ardor. Oscar, Calix y Moncada con Campas y con Osorio, y en el medio a Belititos que hacen hablar al balón. Edificando las paredes van Fernández y Tamayo, junto con Santa y Hurtado para llegar hasta el gol. Y de la mano de Corti vienen todos los domingos, para que la fiel hinchada ganíe al nuevo campeón. Nacional, nacional, es el grito de tu hinchada, son las voces de la barra que te alientan sin cesar. Nacional, tu casaca color verde, como es verde la esperanza de que llegues a triunfar. Nacional, nacional, has conquistado de tu hinchada lo mejor, y es el grito emocionado. Nacional, nacional.